El hombro A, un saludo a uno, a la bandera social de la nación, y pa' derecha. El hombro A, un saludo a uno, a la bandera social de la nación, y pa' derecha. El hombro A, un saludo a uno, a la bandera social de la nación, y pa' derecha. El hombro A, un saludo a uno, a la bandera social de la nación, y pa' derecha. El hombro A, un saludo a uno, a la bandera social de la nación, y pa' derecha. El hombro A, un saludo a uno, a la bandera social de la nación, y pa' derecha. Saludo a dos, descanse ahora. Saludo a dos, descanse ahora.